Muy buenas a todos, hoy vamos a preparar sopa paraguaya. Primera vez que hago, cuéntenme si les parece que me quedó bien o no. A mí me encantó el resultado. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una cebolla grande y una mediana, más o menos de ese tamaño o tres cebollas chiquitas, las que tengas en tu casa. Las vamos a pelar. Y lo otro que vamos a hacer, una vez que ya las tenemos bien peladas, les sacamos toda esa cáscara naranja, es sacarle la primer capa, que suele ser bastante dura, a mí me enseñaron a sacársela, así que yo siempre les saco la primer capa a la cebolla. Terminamos de pelar bien todas y nos ponemos a cortarlas bien chiquititas. Pueden usar cebolla morada en el caso de que no tengan la común. Vamos a cortarla en cubitos bien pequeños. Yo primero la corto así y después de esta manera para formar los cubitos. O la pueden cortar directamente bien finita, hacer un solo corte y listo. Una vez que tienen cortadas las cebollas, las van a poner en una olla o una sartén porque las vamos a cocinar. Y le vamos a agregar un poquito de aceite de girasol o de maíz. Vamos a desarmar esa cebolla que me quedó ahí media enterita pero está toda picada y nos vamos al fuego. Vamos a cocinar la cebolla hasta que quede casi transparente, no hasta que quede bien transparente porque la idea es que se sienta un poquito en la sopa paraguaya la cebolla. A mí me gustó como quedó. La verdad es que hay miles de recetas. Si vos tenés tu propia receta, contala acá abajo en los comentarios si le agregás algún ingrediente secreto y lo querés compartir con nosotros. Y vamos cocinando la cebolla, rehogándola. Ir revolviendo de vez en cuando para que no se nos pegue, para que no se nos queme. Y una vez que está así, ya la van sacando de la olla, la ponemos en un recipiente. Y ahora vamos a dejar por un lado esta cebolla que ya tenemos cocida y la dejamos que se enfríe. Mientras la cebolla se va enfriando, ponemos en un bowl 500 gramos de harina de maíz y le vamos a agregar queso fresco o cremoso 300 gramos. Y les quiero aclarar que la harina de maíz, acá en Argentina hay una muy conocida que les voy a dejar acá el paquete, les voy a tapar la marca, pero en la descripción se los voy a dejar, que no es polenta. Sí, fíjense que es bien blanquita, no blanquita, es un toquecito amarilla, pero no es como la polenta. Así que fíjense de comprar bien la harina de maíz. Y lo que estoy haciendo es ir poniendo los cubitos de queso de a poco para que no se me pegoten. Entonces pongo unos poquitos cubitos de queso, los revuelvo, pongo los otros, los revuelvo. Y ahora que ya tengo todos los cubitos de queso, le agrego una cucharadita de sal fina. Fíjense que gracias a la harina de maíz nos están pegoteando todos los cuadraditos de queso. Así que reservamos. Y vamos a batir 3 huevos medianos. Los vamos a batir un ratito hasta que espumen. Y a estos huevos les vamos a agregar 100 mililitros de aceite de maíz o de girasol. Ponemos bien todo, todo, todo el aceite. Vamos a integrarlo. No es muy recomendable usar un bowl cuadrado. Si ustedes tienen uno redondo, usen uno redondo que es más cómodo. Y le agregamos las cebollas rehogadas que habíamos rehogado hace un ratito. La integramos un poquito, que es simplemente revolver un poco. Y una vez que ya está integrada la cebolla, la dejamos a un costado. Y ahora rápidamente vamos a integrar las dos preparaciones que hicimos. Huevos, aceite y cebolla. Volcamos esa preparación sobre la preparación de harina y queso fresco o cremoso. Harina de maíz. Tengan en cuenta eso. Integramos un poco y ya comenzamos a agregar la leche. Yo usé 700 mililitros en total. Ustedes váyanse fijando porque de acuerdo a la calidad de la harina de maíz que compren, si absorbe más o se absorbe menos, van a necesitar más o menos leche. Así que a lo que le tienen que prestar atención es a la textura final que yo obtengo. Quizás yo uso 700 mililitros de leche y a ustedes les lleva 800 o 500. Así que lo importante es que quede con la textura que en un ratito les voy a mostrar cuando termine de integrar toda la leche. Fíjense que voy a buscar un poco más de leche. Acuérdense que es la primera vez que hacía esta receta. Yo estaba medio perdida, pero bueno, la verdad que me salió muy rica. A mi novio le súper gustó, a mí también. Y una vez que les quedó así, fíjense que esta es la textura que yo obtuve. Se puede hacer de muchas formas. Yo la dejé hasta este punto, la preparé así y salió buenísima. Y ahora lo que vamos a hacer es aceitar con un poquito de aceite de girasol o de maíz una fuente de horno, si esta es una fuente enlosada, que tiene sus añitos. Puede ser una fuente de vidrio también. Y el aceite es para que las podamos desmoldar fácil cuando la cortemos en porciones a la sopa. Y vamos a volcar toda la preparación dentro de la fuente. Una curiosidad que tengo es si ustedes saben por qué se llama sopa paraguaya, ¿no? Porque una sopa, nosotros sabemos que, bueno, suele ser líquida. O el concepto de sopa que nosotros conocemos. Así que si alguien sabe por qué se llama sopa, esta especie de bizcochuelo, digamosle, salado. Me lo dejan en los comentarios, así todos aprendemos un poquito. Bueno, una vez que ya tienen así, ya la sopa casi lista para ir al horno, le van a agregar por arriba queso, rallado, sardo, rellianito, provolone, el que más les guste a ustedes. Inclusive puede ser el de sobrecito. Le agregan unos 200 gramos. Una buena cantidad para que se gratine y quede bien rica esta sopa paraguaya. Y ahora sí, van a precalentar el horno a temperaturas fuertes, 200 grados, y se va a cocinar durante 40 minutos o hasta durar y que al introducir un palillo salga seco. Pasaron los 40 minutos. Miren cómo quedó esta sopa paraguaya. Recién, recién salió del horno. Está que pela chancho. Así que ahora se las voy a mostrar más de cerquita. Quedó espectacular. Hay un aroma a queso riquísima. Y la verdad que salió un montón. Así que ahora la vamos a dejar enfriar y en un ratito la probamos. Bueno, vamos a ver cómo quedó la textura, cómo quedó por dentro la sopa paraguaya. Ya está bien fría. Vamos a cortarla así y también la vamos a cortar en cuadraditos. Yo les digo que es adictiva, como que no se puede parar de comer una vez que la prueban. Así que háganla, no pueden perdérsela. Y ahora vamos a sacar una porción. Y miren lo que es esta sopa paraguaya. Está buenísima. Me encantó, es muy pero muy rica. La verdad que si les gusta el queso y las cosas saladas está espectacular. Les voy a mostrar esta porción de la esquina bien dorada. No, es ideal para una picada, para acompañar una comida, para desayunar, para merendar. Es muy pero muy rica. Espero que les haya gustado esta receta de sopa paraguaya. Si la preparan, cuéntenme cómo les sale. Y si conocen otra receta y quieren compartirla, los espero y los leo en los comentarios. Acá tenés los ingredientes. Hacé captura de pantalla. No olvides suscribirte a mi canal si este video te gustó, dale me gusta y compartilo con un amigo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.